Garcas de aquellos, todos metidos en la joda con la mano en la lata hasta el fondo. Así que hacían el vale 97.5 a favor de... a favor de la derecha norteamericana que estaba en Venezuela. Y después hacían al mismo tiempo en Pop Radio una parada con Scioli y con Massa, pero también con kirchneristas de Chávez y de Maduro. En la misma radio, ¿no? Toda la cuerpo de Cristóbal López, impresionante. Y todos ahí prendidos de la joda.